El barrio ha progresado mucho, muchos años atrás estaba necesitado de muchos arreglos en las calles, como ahora se ve, cordón cuneta, empedrado, alumbrado público, así que lo que tenemos, yo en el nombre de los vecinos del caquero, es agradecer al equipo de la Intendencia por el esfuerzo y la dedicación que han puesto para que nosotros podamos vivir un poco más cómodos en la situación del barrio. Sabemos y entendemos que siempre queda algo para hacer, pero también tenemos que entender y comprender que la Intendencia no puede hacer todas las cosas a la misma vez. Cabe destacar, que mucha gente no sabe, que son 44 barrios que existen del departamento de Riviera, son pocos, supuestamente la Intendencia debe saber, y no se puede atender todo a la misma vez, así que debemos ser comprensibles, accesibles y agradecer todo lo que se ha hecho, porque aquí ha cambiado bastante.